El pan está en serios problemas, sus errores de gobierno, sus pifias, sus abusos, mentiras y ahora escándalos les merman credibilidad y consistencia. Vicente Fox y su reinita, los hijos vibriesca, los comes y te vas, la fuga del chapo, Felipe Calderón con su estela de luz, su haiga como haya sido y sus daños colaterales en miles por su combate al narcotráfico, sus narcos muertos que hoy andan vivos, luego sus candidatos Santiago Krill y sus amoríos, Ernesto Cordero y sus cálculos de seis mil pesos para cada familia o acusar a Josefina Vázquez Mota de ser la padierna del pan, el hoy senador Javier Lozano con sus twitters y quedando como el gallo desplumado, César Nava y su departamento en Ganga, las fiestas de José Luis Preciado en el Senado, la velicosidad de Germán Martínez, el delegado en Benito Juárez, Jorge Romero y sus sospechas de negocios con inmobiliarias para gozar de descuentos en su penthouse, los panistas que manosearon a una brasileña y que ahora están en la cárcel y hoy el video de importantes legisladores con teiboleras, un ramillete de incidentes que han dejado al partido muy débil. En pocas palabras, no han sabido qué hacer en el poder y con el poder, presumían de cordura, de moral y estabilidad y la verdad han fallado. Soy Carlos Ramos Padilla, que tengan la mejor de todas las noches.